Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía Música 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 La Cazuela de la Espartería, en un enclave privilegiado Junto a la Plaza de la Corredera, encontramos una taberna tradicional donde degustar, en cualquiera de sus reservados, la mejor gastronomía cordobesa regada por los mejores caldos de la tierra En calle Rodríguez Marín 16, La Espartería Reservas al 957 48 89 52 Música Este año he elegido el Cristo de Ánima porque era el de mi padre Así que, pues mira, pues este concurso para todos nosotros y para los que no están Así que, primera concursante, Carmen Montes Monselito, en caja La Rafi, otra flamenca buena, venga, a ver, empieza la Rafi Y María José que viene de Sevilla todos los años Carmen Ramos, ganadora del año pasado Al lío, señores, al lío María Navaja, a ver, Mariquilla, ¿dónde está? Carmen Lara Venga, a ver, me la entrega a su hermano Ana Tejero, ma humanita Juan Sánchez Venga Venga, Juan, vamos Debutada, el debut hace año Ana Gloria Luisa Luque Montes Montes Bueno, aquí tenemos A dos participantes Que no hace mucha ilusión Porque la risa está asegurada Quique y Bobillo, por favor Un aplauso Que debutan ellos también Y no estamos nominados Juan Navajas Juan Navaja Juan Navaja Cuca Vamos Y Rafa, Rafita Guerrero Bueno familia, como sabéis Entráis a cocinar de dos en dos Tenéis 15 minutos para acabar los platos Tenéis fuego, ollas Tenéis todos los utensilios que hagan falta Diferentes platos para emplatar Ahí está la imaginación de cada uno Y empezamos, ¿no? Sí o no Pues venga, mano a la obra, vamos Empezamos con Carmen Montes Y el primero, te ha tocado Vamos Joselito, vamos, un aplauso Bueno, como decía, jurado de sección este año Antonio de Onacasita Nuestro chef de este año Rafael Díaz Vieito, notario e insignia de Córdoba Y falta el tercer jurado que está a punto de llegar Pero vamos a ir empezando, ¿vale? Así que luego lo presento Pues venga, empezamos ¿Preparados chicos? ¿Sí? Venga Tres, dos, uno Empieza el concurso Vamos Muy buenas noches amigos de Córdoba FM Estamos un año más en el concurso cofrade de la cazuela de la espartería Y tenemos a los primeros participantes de este concurso cofrade Que bueno, este año Nuestro amigo José El Caja Debuta como cocinero Por primera vez en este concurso ¿Verdad José? Buenas noches ¿Cómo va la historia, no? Cuéntanos José ¿Cómo va la cosa? ¿Estás preparando? ¿Estás arrancando en este momento Preparando un sofrito que estamos preparando? No, no, no Estoy preparando una fritada de ajo Que yo lo que voy a hacer es una Una ensalada semifría Y llevo un ajito fritito Para coger el aceitito del ajito Y luego decorar un poquito con el ajo Con el ajo tostado ¿Tú sabes, mi tete? ¿Qué es rica? Eso es sin lugar a dudas, José ¿Podemos adelantar cuál va a ser el nombre? ¿Cómo se va a bautizar el plato que presenta? Aquí faz y después gloria Aquí faz Y después gloria En honor a la Santa Faz Hombre Es un plato de cuarema, ¿no? Correcto Se supone que no debería llevar carne Y un pliquito un poco simbólico Con la hermandad de la Santa Faz Bueno, vemos que también va a tener un toque dulce Porque tenemos ahí un bote de miel ¿Eso es para la finalización del... Sí, eso es una pequeña... ¿El toque del maestro? Eso, el toque del chef Pues sí, queridos amigos de Córdoba FM Vamos a seguir conociendo por aquí A muchos más participantes Bueno, pues queridos amigos de Córdoba FM Seguimos con más participantes En este caso tenemos aquí ya a una familia Que ya es repetidora Ya son varios años los que llevan concursando En este caso La familia Arjona ¿Correcto? Correcto Así es La mamá Arjona y el niño Arjona Que están preparando aquí Un plato para este concurso especial De la casuela de las parterías Carmencita, ¿qué tenemos hoy por aquí? Albóndigas de Choco Ha tocado este año Albóndigas? De Choco De Choco Era un plato muy... Muy de cuaresma Muy de cuaresma Que es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el secreto? Ahora que no nos escucha nadie De este magnífico Albóndigas con Choco Que tienes aquí preparada Pues mira, eso es un secreto profesional Antiguo Porque estas albóndigas son De la abuela Antonia La abuela Antonia Es la que tiene el secreto profesional Así que... Ahí queda la costa Ahí se lo queda Ahí se lo queda Yo creo que uno de los mayores secretos De estas albóndigas con Choco Es la materia prima Ya que sea un Choco De calidad De nuestras costas De las costas andaluzas De las costas andaluzas Nuestras buenas Que tenemos un pescado Y una agricultura Que vaya tela marinera No nos tenemos que ir por ahí lejos Y no tengo la menor duda De que esto estará hecho Con una de las mejoras de aceite Que tenemos en este caso Aquí en Córdoba Nuestro AOVE Como se dice ahora Sí, no muy tecnológico AOVE AOVE Nuestro cordobés De Tarbonés Arbonaida Arbonaida Perdón, perdón A ver Arbonaida Perdón Que me he equivocado Pero bueno Bueno, pues la familia Arjona ¿Cuántos años llevamos ya participando? Pues mira, esta es el quinto Quinto año ya El quinto Y algún año Siendo así Y mira ya como está Ha crecido en el concurso De la casuera de las parterías Con tu amigo Arjona Junior Ese va a que ya pinche Bastante años El amigo El mejor pinche Que os voy a esperar Porque papá Antonio Arjona Como lleva la participación En la cocina Es de fotografía Cubriendo elementos Es de catador Pero de aquí poco Bueno, pues familia Arjona No molestamos más Os dejamos aquí Con las manos en la masa Lo que ha mejor dicho Y que haya mucha suerte Muchas gracias Gracias a vosotros No hay guantes No lo le están Guantes no hay Bueno, pues buenas tardes Muy buenas Yo presento mis albóndigas de choco Hecho con mucho cariño Y con mucho amor Y con todo el congreso De esta tierra Y aparte del cariño Cuéntanos ¿Cómo ha hecho la receta? Pues mira Es una receta hecha Con productos todo naturales Y las albóndigas de choco Pues llevan su choco Su ajito Su perejil Su vinito Todo hecho con mucho encanto Y todo muy naturales Y luego una salsa Hecha con pimiento rojo También con su ajo Y su cebolla Y con mucho aliñito Y con mucho encanto Fenomenal Así que espero que sea de su agrado Y que le guste ¿Qué han necesitado para hacerlo? Pues para hacerlo Bueno y en condiciones Se lleva su tiempo Porque a mí me gusta Primero Preparar lo que es La carne de la liña O sea de la albóndiga Y ahora dejarlo Que macere Para que coja el gusto O sea O sea que la A mí me gusta por ejemplo Preparar lo que es la carne En este caso el pescado Porque es choco El día de antes Para que macere Toda la noche Y luego al día siguiente ya Es cuando ya la La hago las bolitas Y ya la La frío Porque primero se fríen Y luego ya se pasan A la salsa Y la salsa pues también Lleva su tiempo Porque evidentemente Lleva almendra La almendra La pico yo La Pico la almendra Pico un poquito de pan Para hacer el majado Entonces Es una receta Que no se hace en 10 minutos Porque tiene su trabajito Y se hace ¿El toque que le has puesto por encima? ¿El toque que le has puesto por encima? Una poca de patatas paja Porque a mí me gusta Siempre la albóndiguita Que es un plato a lo mejor Que te come el albóndiguita Y te queda así mueso Siempre me gusta acompañarla De patatas paja ¿La especia que le has echado por encima? La especia que le he echado por encima Es una mezcla De hierbas aromáticas Lleva albahaca Lleva tomillo Lleva orégano Es una mezcla De todo hierbas aromáticas Enhorabuena, preciosa Muchas gracias Espero que le guste Seguro que sí Gracias Gracias José Te quedan cinco minutos El plato ya Se canta No, no canta Ahora Con la saeta al cantau El cristal de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclapau Está empezando Ya está empezando El cristal de los gitanos Así Así Vamos Gracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo se están poniendo julados? ¡Vamos ahí poniéndolo! ¡Gracias! 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 Queridos amigos de Córdoba FM, continuamos en este magnífico concurso gastronómico cofrade de la Cazuela de la Espartería. En este caso, tenemos aquí una participante, que creo que ya... Son ya varios años los que se presenta esta señora por aquí, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Luisa Luque. Luisa Luque. Doña Luisa Luque. Luisa Luque, que no es el primer año que la veo por aquí. Es el primer año que participa, ¿verdad, doña Luisa? Sí, el primero. Pero el año pasado, todos los amigos de Córdoba FM, el año pasado... El año pasado vine porque presentó a mi hija. Su hija presentó y está usted aquí de controladora de la receta. Sí. Y creo que doña Luisa también tiene un hijo que también ha participado algún año que otro. Que creo que tiene un hijo que también participa, ¿no? O ha participado. Yo no. Yo el año pasado y este es el primer año que he venido. Pero su hijo, su hijo también ha participado aquí en alguna ocasión. Claro. ¿Cómo se llama su hijo? Carlos Lara. Carlos Lara. Y este Carlos Lara... Su hija. Su hija. ¿Y su hijo ha escapatado o me suena de algo de eso? Ha escapatado. Y creo que en alguna ocasión se ha llevado algún premio del concurso de la casuela. Se ha llevado algún premio, ¿verdad? Sí. ¿Qué premio se llevó? ¿Os recordáis el año en el que ganó Carlos Lara? Yo eso no me acuerdo. ¿Estabas muy chica? Puede ser. Son muchas ediciones las que llevamos ya de este magnífico concurso de la casuela de las porterías. Doña Luisa, ¿qué presentamos hoy? Una tortillita de buñuelos de gamba. ¿Tortillita de buñuelos de gamba? Pues vamos a presentarla a los jurados, a ver qué nos dicen y mucha suerte. Y después te digo la receta especial de la salsa. La salsa especial. Pues vamos a descubrir ese magnífico plato de buñuelos que van a valorar en estos momentos. Son tortillitas de gamba, perejitas y todo. Luego la salsa con ajo frito, huevo frito y la maonesa. ¡Madre mía! Eso tiene su trabajo. O sea, si te gusta, si te gusta. Seguro que sí. A ver. ¿Qué receta es? Es la de... Espérate. Vamos a ver que como estoy un poquito sorda, me voy a rimar bien a ti. ¿Cómo se llama su receta? Bueno, primero de todo, ¿cómo es su nombre, señora? Yo me llamo Luisa Lucas. Luisa. Luisa. Encantado. Papitos de la abuela. Y a mi nieta que se lo pongo yo con un huevo frito. Muy bien. Pues tiene muy buena pinta. Su nieta es la que le ha ayudado a prepararlo, ¿no? Sí, porque aquí yo tengo la mano, que como madonna estrosi, pues no la puede abrir bien y me han ayudado a freírlo. Muy bien. Mi nieta. Y así ya las nuevas generaciones van aprendiendo las recetas antiguas, ¿no? Claro. Claro que sí. No, y lo que les gusta mucho es lo que les hago sopa y pa y también les gusta mucho. Claro que sí. Y eso es la receta de dos viejas. Y a mí también me gusta muchísimo. Sí. Y además con chocolate. Cierto. Una masa frita, como esto no hay nada igual. Y que las cosas antiguas no hay igual. Vamos a comer, mamá. Es un papito para disfrutar. No, 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 no te preocupes. Estamos encantados de charlar con ellos. Nada, pues vamos a probarlo y muchísimas gracias por haber participado. Bueno, yo lo he hecho como un chamón. Si no está bueno... Seguro que sí. Yo no quiero ganar. Yo lo que quiero es estar un rato. Si lo ha hecho usted, está bueno seguro. Claro. Muchas gracias. Pues vamos a probarlo. Bueno, queridos amigos de Córdoba FM, continuamos aquí con nuestra amiga Luisa que está preparando esos magníficos papitos de la abuela, esos buñuelos, doña Luisa. Enhorabuena, el jurado. Parece que le ha gustado, parece que le ha gustado. Pero doña Luisa nos quería comentar que estas buñuelos están acompañadas de una salsa muy especial y nos va a contar secretos en exclusiva a todas las amigas de Córdoba FM. El secreto te lo voy a decir después. Ah, después. Para que tú la apuntes verás que buena está. Uy, bien. ¿De qué está compuesto esa salsa? ¿De qué está compuesto, doña Luisa? La llevas tú a esa mesa. Uy, allí. Bueno, doña Luisa, doña Luisa, está que no da abasto, no da abasto. Seguimos adelante, queridos amigos de Córdoba FM, desde la cazuela de la Espartería, aquí, en la Espartería, a los pies de la Cordera, la cazuela. Pues ya está aquí el arroz. Este es el arroz... Cuéntanos, Rafi, ¿qué nos has traído? Pues nada, es un arroz con bacalao y chorizo. Arroz con bacalao y chorizo. Guay. Está buenísimo. ¿Por qué? Eso lo hacía... Porque lo hacía mi abuela mucho. ¿Y te cuéntanos? ¿De dónde te dio esta idea? Me enseñó a mí a hacerlo y lo hacía mi abuela mucho y por eso lo he hecho. ¿Te recuerdas a esta época? Hombre, claro. Lo hacía el domingo de resurrección. Claro. Por eso le llamo... A ver si os gusta. Tiene muy buena pintada. Vamos a probarlo. Muy buen aspecto tiene. Muchas gracias, preciosa. Vamos, vamos. Vamos. No, 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 no. Yo tenía que tener unos guantes pero no lo he hecho. Lo he hecho. ¿No? Bueno... ¿Qué? ¿No? 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 No. 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 Y no ha podido escurrir bien el bacalao, y mira el aceite, entonces el aceite está buenísimo. Y lo bueno es que está buenísimo, la salsa negra es una caña, para mí me encanta, porque es ajo negro, que me cuesta encontrarlo, pero bueno, es un regalo de un amigo, y realmente el plato se llama Cuaresmero, porque tengo unos amigos que me han invitado, bueno, cuartelero, en fin, tiene una historia larguísima, y bacalao porque es de Semana Santa y es lo que se come en casa, en todas las casas, hay más clásico que eso no. ¿La salsa negra es con ajo negro esto? Es para la bata de perejil y ajo negro, ¿no? Tu nombre, perdona. Madri Carmen Ramos, tranquilo. Madri Carmen, tú fuiste la ganadora del año pasado, y la ganadora de Califato, ¿la etapa fue la ganadora de Califato Grumet? Sí. A la gullota, ¿no? Sí, porque, hombre, realmente una afición, no tengo tiempo, porque tengo más aficiones, como no tengo niños, pues me puedo dedicar a un poquito de... y me gusta mucho, me gusta mucho comer, entonces, claro. Te pasa igual que a Miguel, llegamos a cocinar porque nos gusta que vamos a comer. Sí, y porque como vivo con un contrario con el que vivo, le gusta comer más que a mí, entonces como ya es como un reto. Y mi pulguí, es verdad, Rafael, mi pulguí, mi pulguí es mi gato. Bueno, el bacalao está hecho, como siempre, con la misma salsa, o sea, aromatizada la salsa con ajo blanco y con guindilla. O sea, que tiene que, me gusta el ajo, está bueno que pique, o sea, el, perdón, el bacalao. Luego, la salsa de perejil, salsa de perejil absolutamente, o sea, no tiene ninguna historia, salsa de perejil brutal, está colada, está colada para que no sea tan densa. A veces, me gustaría haberla filtrado con tela, pero digo, mira, que tanto pijerío, la gente en casa no hacemos tantas tonterías. Total, que es salsa de perejil con sal y ya está. Perejil, el mejor, eso sí. Luego, la salsa de ajo negro, evidentemente lleva un poquito de, para que la salsa no sea líquida y no sea tan, lleva el ajo con leche vaporizada, o sea, con crema de leche, y nada, y ajo negro ahí, asa, lo que, como el ajo negro realmente, no sabe a ajo, es caramelizado, es que sabe regalir, entonces, bueno, espero que le quede, le queda bien, le queda, es también gusto, o sea, es una cosa que no, tiene trabajo de eso, pero, sí, está muy bonito, es que soy muy, soy una esteta, o sea, me gustan las cosas bonitas, no soporto algo gorruño. Muchas gracias. Buenas noches, queridos amigos de Córdoba FM, en este magnífico concurso gastronómico de la cazuela de las Parterías, tenemos a nuestro amigo Víctor, chef ejecutivo de la cocina del Palacio de los Angulos. Buenas noches, amigo Víctor. Hola, Tete, ¿qué tal, Rafa? Un encanto conoceros nuevamente. Oye, qué bonito este evento, donde la gente se quiere, se conoce y comparte comida, lo fenomenal. No, cuanto menos, se puede disfrutar de un evento similar a este, en el Palacio de los Angulos, donde el amigo Víctor es director ejecutivo de esa magnífica cocina. Estaría encantado de recibir un evento como este, porque me parece que es la esencia de la ciudad, gracias a vosotros y gracias a la cazuela. ¿Qué le ofrece en estos momentos el Palacio de los Angulos a nuestros amigos de Córdoba? ¿Qué puede ofrecer vuestra casa del Palacio de los Angulos en este momento? Un evento, un lugar, un sitio, un enclave y la mejor de las buenas disposiciones para que vengáis. Saludamos desde aquí a todos los amigos y asociados de la casa tomada, Palacio de los Angulos. A todos los amigos, todos los encantados y toda la gente que quiere participar en nuestra asociación. Nuestro amigo Víctor. ¡Gracias! ¿Pregunta qué hay? ¿Esto está todo horrible de susto? ¿Por qué no tiene nada? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale su calzita por encima! ¡Gracias! Bueno, queridos amigos de Cordova FM, seguimos, nos adentramos... ...Velocidad de crucero en este concurso de la Cazuela de las Parterías, concurso Cofrade. Tenemos en estos momentos los siguientes participantes, que en este caso... ...esta participante, me suena a su cara, resulta que... Pues yo no te conozco, ¿eh? Usted es participante, ¿verdad? Es habitual, es participante habitual. Algún año he venido. ¿Cuál es su nombre? ¿No puede decir cuál es su nombre? Me llamo Ana. Ana Gloria. Ana Gloria. Participante ya veterana en el concurso de la Cazuela de las Parterías. 11 años, yo voy a por el premio honorífico, yo espero que a los 20 años me den a mí aquí el premio honorífico... ...al que me voy a llevar. Seguro que sí. Vamos a contarle, Ana Gloria, a nuestras amigas de Cordova FM, con qué te presenta este año. ¿Qué vamos a ofrecer para que este jurado de una vez diga... Este año, Ana Gloria, ha traído... Es mi año, es mi año. Pues mira, este año me he optado por una receta cordobesa, andalusí, que es la mazamorra. Que creo que en ningún año se ha presentado. Y le hemos puesto de nombre mazamorra de esperanza, porque es cordobesa y además lleva un ingrediente... ...que es el pulpo, pues que lo hace marinero. Por tanto, esperanza... Se simboliza en el ancla de los palos. Correcto, es lo que lleva el símbolo Cofrade. Y lo que tiene de especial, pues a la receta típica de la mazamorra que lleva su almendra... ...le hemos introducido un ingrediente que es el mango, que es un poquito más exótico... ...y le da un poquito de acidez. Y en la base, hemos hecho una... En la base le hemos puesto una... Es una gelatina de Pedro Jiménez, hecha a base de Pedro Jiménez. ¿Esto ya viene elaborado de casa? Sí, porque necesita un tiempo de elaboración, correcto. En este caso, esto necesita que se enfríe para que cuaje. Entonces, lo que traemos hecho, evidentemente, porque también por el tiempo que tenemos... ...no podemos gestionar aquí el plato en un momento. Entonces, lo traemos hecho el Pedro Jiménez y traemos la mazamorra. Y ahora simplemente estamos montando el plato. Este año me he traído dos pinches... Eso te iba a decir. Yo veo que este año viene acompañada con dos pinches... ...porque hay bastante trabajo para la presentación de este plato. Aquí lo que prima es el compañerismo. Y al final, pues, venimos a pasarlo bien. No venimos a ganar ni a competir, venimos a pasarlo bien. Y evidentemente, bueno, la novedad es José, que nunca había participado en este concurso... ...y no conocía esta experiencia. Y además, por lo que me dice, que lo está pasando muy bien. Que se lo está disfrutando de la noche, ¿verdad? Como un enano, estoy disfrutando como un enano... ...porque el ambiente de aquí es espectacular. Y bueno, y con la ilusión que está aquí todo el mundo participando... ...es lo principal. Correcto. Una magnífica jornada, José. Pero en este caso, como estamos con la responsabilidad del concurso... ...¿cómo se porta la cocinera? ¿La cocinera es jefa? ¿Os mete mucha presión a los pinches, a los ayudantes? No, la jefa es la mejor del mundo mundial. No puede haber una jefa mejor. Pues... Si todas las jefas son como Ana, el mundo sería maravilloso. Pues, José, Ana Gloria, nuestra amiga Carmen... ...que vuelve a colaborar en este caso con la Mazamorra de... ...Mazamorra de Esperanza. Carmen me está ayudando, efectivamente. Porque el año pasado fue la ganadora. Carmen, como yo, pues llevamos 11 años presentándonos al concurso. Ella sí ha sido premiada alguna vez. Y entonces, bueno, este año me está ayudando. Ella ya ha participado con una receta que está empezando ya. Amiga, es que te quiero, no te voy a ayudar. ¿Ves? O sea, amistad. Ya está. Y disfrutando del momento, ya está. Es que es lo que hacemos, disfruta. Pues fenomenal. Mucha suerte, queridos amigos y amigos de Cordofeame. Continuamos con el concurso cofrade de la Cazuela de la Espartería. Muchas gracias. ¡Ay, eso! ¡Ay, amiga! Cada año te voy a ayudar a dormir, que rico. Me encanta dar felicidad. Servir de toda la gente felicidad y me encanta. ¡Vale! ¡Viva la felicidad! Queridos amigos de Córdoba FM. Nuevo participante este año en la Cazuela de la Espartería. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Rafa. Rafa. ¿Y su apellido? Navaja. Navaja. Creo que tienen un familia participando también en este concurso, ¿verdad? Vaya, vaya. La que me ha liado. Nuestra querida María Navaja, que ya es veterana en el concurso de la Cazuela de la Espartería. Sí, sí, sí. Ella tiene más tabla que yo aquí. Bueno, Rafa, pues cuéntanos, ¿de dónde vienes? Pues de Castro, igual que mi hermana. De Castro del Río. ¿Y no traerás la materia prima, el buque insignia de Castro? ¿No traerás bacalao? Bueno, no traemos bacalao, pero traigo langostino, que también tenemos procederos buenos. En Castro es que el Guadajó nos da de todo. Nos da bacalao, nos da marisco. Cuéntanos, cuéntanos un poquito. ¿Qué nos traes en tu plato? Bueno, pues hemos hecho un potaje algo distinto. Hemos hecho unos garbanzos, pero le hemos hecho una agüita de coco con un poquito de cúrcuma, con unos poquitos, unas cuantas de especies distintas de lo que es normalmente el potaje. El garbanzo que es la base de cualquier potaje de semana sana. El potaje, la legumbra es indispensable. ¿Y cómo vais acompañado? ¿Con qué vais acompañado? Con unos poquitos de langostino, marcado con su poquito de aceite virgen extra y su poquita de sal. No mucho para que conserve todo el sabor y nada más. ¿Se mezcla directamente el langostino con el garbanzo y es una cosa exquisita? ¿Cómo estás viviendo tu primera experiencia en este concurso de La Cazuela? Encantado de la vida. La gente, el ambiente, la cocina es maravilloso. Para repetir, ¿no? Pues el año que viene nos volvemos a ver aquí en La Cazuela de las Parterías, en el concurso de la etapa Confrade, en La Cazuela. Seguro. Repetimos. Pues queridos amigos, mucha suerte, Rafa. Y nada, adelante. Mucha suerte. Venga, gracias. Bueno, para cada uno. Mira, se llama Masamorra de Esperanza. Bueno, Esperanza porque Esperanza es cordobesa y la receta de la Masamorra es totalmente cordobesa. Con su almendra. Luego nos ha puesto como ingrediente especial el mango, para darle un poquito de acidez. Y Esperanza, bueno, por los símbolos de marineros, ¿no? Por el pulpo que lleva. Lleva pulpo y manzana, que es lo que le lleva de contraste. La base es de Pedro Jiménez. Es una gelatina de Pedro Jiménez. La Masamorra en sí va a llevar el pulpo, la manzana y un poquito de pimentón. No tiene nada más. Yo espero que el contraste de sabor os guste y que disfrutéis. ¿De dónde has sacado la inspiración para esta receta? ¿De dónde has sacado la inspiración para esta receta? ¿De dónde has sacado la inspiración para esta receta? La verdad es que la Masamorra realmente no es una receta que yo tuviera muy familiarizada. Sin embargo, últimamente la ponen como receta muy típica en todas las tabernas cordobesas. y en concreto la taberna de Pedro Jiménez la probé con mango y me encantó. Y la verdad es que todas las que he probado, siempre cada uno con sus ingredientes o con sardinas, lo ponen siempre con ingredientes diferentes, pero esa me encantó. Y entonces pues he cogido la idea realmente de una taberna cordobesa por mantener la tradición también de... ¿De dónde has sacado la receta de aquí? Muchas gracias. Vamos a probar. Muchas gracias. 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 Bueno, amigos de Córdoba FM. Continuamos en este magnífico concurso de la Cazuela de las Parterías. Una novedad este año en el concurso de la Cazuela en la Taberna Cofrade tenemos a unos participantes nuevos. En la etapa Cofrade tenemos a nuestro amigo Quique Aguilar, nuestro amigo Alberto. Este año por primera vez se presentan. Buenas noches Alberto. Muy buenas, muy buenas, Córdoba FM. ¿Te presentas como participante o como pinche? Un poco de los dos. ¿Vais trabajando a media, no Enrique? A media, a media. Lo hacemos siempre a media. Toda media, ¿no? Bueno, contadnos un poquito, Quique, ¿qué estáis preparando para esta primera participación en el concurso de la Cazuela? Vamos a hacer una empanadilla con mucho cariño porque la hemos hecho de huevo, de pisto y bacalao. Y ahora pues las vamos a adornar con un poquito de puré, unos tomates cherry, guacamole, una hojita de menta y una nuez para darle su colorcito, bueno. Perfecto. Alberto, Quique, ¿cómo se llama, cómo habéis bautizado este plato? ¿Qué nombre lo habéis? Lo digáis. Pues en honor a mi amigo Bobillo, pues hemos puesto empanadillas Bobi. ¿Empanadillas Bobi? Empanadillas Bobi. Todo un privilegio, ¿no? Todo un privilegio. Que Enrique y nuestro amigo Alberto se presenten por primera vez en el concurso. Me dio la sorpresa, me dio la sorpresa. Te ha llevado la sorpresa, ¿no? Total, que el nombre ha sido cosa de... Sí, sí, de Quique, de Quique. Y bueno, ¿cómo está siendo esta participación? Es la primera vez que pasáis por aquí en esta edición del concurso de la Casuela de la Cofrade. ¿Y cómo lo estáis pasando? ¿Qué os parece? ¿Qué valoración lleváis hasta el momento? Muy contento. Toda la mañana picando, picando productos de nuestra tierra, ¿sabes? Ahí dándole al picar, ¿eh? Para elaborar la empanadilla y hemos echado un buen día hoy entre las dos. ¿Quién ha sido el encargado de la empanadilla, Alberto o Quique? Lo hemos hecho todo a media, ¿eh? Lo hemos hecho todo a media, ¿eh? Lo hemos hecho sincronizado todo. Perfecto, pues aquí tenemos... Os dejamos con nuestro amigo Quique y nuestro amigo Alberto con Empanadillas... Bobby. Empanadillas Bobby en esta edición de La Cazuela. Y Córdoba FM, que es la mejor televisión que tenemos aquí en Córdoba. Como siempre, apostando por las fiestas, las tradiciones de Córdoba. DJ y Butelo y DJ y Tete. Pues queridos amigos de Córdoba FM, las dejamos aquí con Quique, con Alberto, que están preparando este magnífico plato que en breve aumenta. Van a montar para presentarlo a los jurados. A este gran jurado. En este caso tenemos aquí a nuestra amiga Cuca Simón, nuestro amigo Ricardo Mellado, que bueno, son ya varias ediciones. Cuca, buenas noches. Creo que el año pasado estuviste con tu mamá, ¿verdad? Sí, con mi madre. Y este año te presentas con un pinche magnífico, nuestro amigo Ricardo. Con mi marido, sí. Cuéntanos, Cuca, ¿qué estáis presentando esta noche en esta edición de la tapa cofrada de La Cazuela? ¿Con qué os presentáis? ¿Qué están preparando por aquí? Pues mira, estamos haciendo unos tacos de carrillada de cerdo en salsa de champiñón, con unos chips de champiñón, lleva una cremita de calabaza asada por encima y piparra. ¿Y? Piparra. Piparra. El encurtito que le da el toque, ¿no? Allá. Aquí tenemos a Cuca y a Ricardo en pleno vuelo. Está en su punto talentito. Ahí, ahí, ahí. Vamos a preguntarle, Ricardo, de este trabajo, ¿cuál ha sido tu misión? ¿Dónde has dado tú el toque del maestro? Cuéntanos. Hombre, yo... Algo secreto. Yo en el picar, picar, picar. Aquí, yo soy el pinche, yo voy de pinche, picar, picar, limpia, limpia, limpia tu olla, esas cosas. Ahora ya parece que está el plato terminado. Ahora es cuando ha entrado nuevamente en acción para el emplatado, ¿verdad? Hombre, claro. Ahora vamos a preparar aquí primero para el jurado y luego para los demás. Bueno, pues Ricardo, Cuca, no molesto más. Muchísima suerte y espero que le guste al jurado. Gracias. Y nos seguimos viendo en este magnífico concurso. Muchas gracias. Muchas gracias. Os dejamos, chiquillos. Seguimos en directo aquí, en la que son las porterías. Empanadillas Bobby es una creación nuestra, que como salga bien, pues vamos a ir hasta Mastercher. Y de ahí es para la vigilia de Cualesmar. La empanadilla. Pinto, bacala y huevo. Pinto, bacala y huevo. Y de ahí está, está. Ahí está, son las teluras. Eso es pincelazo para Córdoba FM. ¿Esta empanadilla? Oye, dile algo, pincelazo. Pincelazo para Córdoba FM. Dibujando la bandera Andalucía. Unas. 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 La mañana picante. Unas. 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 Bien. Buenas noches. Bien. Bien. Le hemos... Elas mejores en paradillas en el presidente. Estas. En paradillas Bobby. ¿Por qué él es Bobby? ¡Céndale Bobby! Entonces, como hemos hecho entre los dos, ¿qué empanadillas podemos hacer? Que es de pisto, de huevo y bacalao. Entonces, era una cosa nueva que habíamos hecho y le hemos puesto su nombre. Muy bien. ¿En qué consiste la receta? Pues la receta hemos estado haciendo el pisto con las verduras de nuestra tierra. Que hay que potenciar. Cortando, picando. Toda la mañana picando. Nuestra tierra y las verduras de Córdoba, que hemos ido a por ella. Hemos estado haciéndolas y después hemos desmigado el bacalao y hemos echado el huevo. Ya lo hemos echado con el tomate y hemos cogido la oblea y ya la hemos cocido. Y ya la hemos rellenado con mucho cariño también. Y la hemos tenido ya terminación en el horno. Después le hemos puesto un poco de tomate cherry, guacamole y puré de patata. Y unas nueces para que se vaya cambiando el sabor. Esta presentación es ideal. La presentación es buenísima. Ha salido improvisada. Ha sido un programa. Si yo se lo he hecho. Si, si, está rotado. Yo lo he estado viendo. Yo lo he estado inventando. Solo se ve empanadillas porque he visto que las tenéis preparadas, pero ahora tienen un brillo. La habéis napado con algo por encima, ¿no? Sí, las empanadillas, no lo había dicho. Antes de meterlas en el horno, las hemos pintado con huevo. Tiene mucho brillo. Para que salgan más vistosas. La pinta excelente. La pinta excelente. Vamos a probarlo y a ver si suelta. Esperamos que os guste. Bueno, después os puedo invitar a algo, si queréis, a ver a este gran jurado. Vale, que tengo mucha presión y ya. Continuamos, queridos amigos, en el concurso de la etapa cofrade en la Cazuela de las Parterías con nuestro amigo José Salamanca, alma mater, jefe de cocina, gerente, director de la Cazuela de las Parterías. Muchas gracias un año más por abrirnos las puertas de tu casa, de la Cazuela de las Parterías. Y un año más, nuestra cita obligada en cuaresma en la Cazuela de las Parterías, concurso de la etapa cofrade. ¿Cuántas ediciones van ya, Pepe? ¿Cuántas ediciones llevamos ya? Bueno, lo primero a daros las gracias porque van ya unas pocas, no sé exactamente, no sé si a las décimas, décimo, tercera. Tenemos que remontar a 14 años por lo menos. Pero lo más bonito es que, por ejemplo, nos había estado acompañando casi los 14 años y bueno, y compartir con amigos, con clientes, con gente que son aficionados a la cocina y compartirlo con vosotros pues siempre es agradable. El alma mater de la Cazuela de las Parterías de las Parterías de la Salamanca, pero del concurso hay que decir que tu hermana Loles sigue año tras año pendiente de la organización, pendiente de los concursos. Este año creo que han sido 17 o 18 participantes y bueno, esto que el concurso sigue en una línea en auge, una línea ascendente por algo será. Pues mira, la verdad que lo primero agradecer a mi hermana Loles porque ella es la que año a año se lo curra. Aquí estoy yo verdaderamente en un segundo plano totalmente a su voz, como dice un amigo mío, a la voz de los participantes en lo que yo pueda ayudarle, en cualquier consejo, pero verdaderamente se lo curran a ellos. Y luego la verdad que es un día muy bonito, es un día muy... Es como, se está convirtiendo como una actividad más dentro del mundo de los cofrades, ¿no? Como puede ser ir a un ensayo, venir al concurso, yo qué sé, creo que... Digamos que suele ya pasar la noche, la tarde noche del concurso de la tapa cofrada de la Cazuela de las Parterías, ya se vive casi como un sábado de pasión, ¿verdad? Como un preludio de la Semana de la Cazuela de las Parterías. Hombre, la verdad es que estamos ya en puertas, o sea, estamos ya en puertas de la Semana Grande y siempre se hace muy pegado a Semana Santa, con lo cual ya las ganas son muy intensas, hay mucha gente que vive mucho porque, gracias a Dios, pues dentro de nuestra clientela hay muchos costaleros, capatas hermanos de cofradía de Sirio de Luz, con lo cual todo esto ya es como boom, es la olla hirviendo, ¿no? Está ya la olla a punto de... Hirviendo, hirviendo, exactamente, exactamente. Muy bien, José, a los amigos de Córdoba FM, la Cazuela de las Parterías, dirígete a ellos, ¿qué ofrece la Cazuela de las Parterías? Porque la Cazuela está todo el año apoyando las tradiciones, pero en Semana Santa abre sus puertas de par en par, se ven petaladas espectaculares desde el balcón de la Cazuela de las Parterías. ¿Te puedes dirigir a ellos? ¿Qué ofrece la Cazuela de las Parterías en esta Semana Santa? Bueno, pues nosotros lo que ofrecemos es estar como en tu casa, ¿no? Entonces, pues lo que pretendemos es que cuando tú estás en casa, a lo mejor las personas que no pueden y están viendo de televisión, con la voz que ustedes están haciendo año a año en la Semana Santa, pues el venirte aquí es vivir ese salón de tu casa, compartir ese balcón, ver esa petalada, compartir con amigos, una comida. La comida yo siempre digo que, bueno, que es compartir ese ratito, ¿no? Porque al final... La comida con sabor a hogar, que solamente se puede encontrar aquí en la Cazuela, en cada plato, en cada postre, que siempre coincide con un postre típico que siempre nos recuerda a nuestras abuelas, a nuestras abuelas, a nuestro hogar, a nuestro pueblo. Y eso lo podemos encontrar aquí, en tu casa, en la Cazuela de las Parterías. Bueno, nosotros siempre hemos apostado por la cocina tradicional y los años que podamos estar aquí seguiremos haciendo eso, ¿no? Ahora estaban... De las veces que he entrado y salido a la cocina, muchos de los participantes decían, ¡oh, qué torrijas! Estaban haciendo ahí unas buenas fritas de torrijas para este fin de semana y digo, ¡oh! Y la verdad que es la receta de mi abuelo, Félix Serrano, con ese sabor, con ese... Bueno, con esa esencia, porque al final es esencia, ¿no? A ver si llegan al domingo las torrijas, que a lo mejor no llegan, seguramente no lleguen. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, cariños amigos de Cordeaux Jemis, se oye ya por ahí aplausos, se ve que ya ha terminado el último participante, vamos a estar atentos, vamos a pasar a la decisión del jurado y Pepes Salamanca. Muchas gracias, enhorabuena y saludos a la amiga de Cordeaux. Salud. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, de verdad, de corazón, porque... espectacular, ¿no? ¿Cómo lo habéis pasado? No, gracias a vosotros, o sea, aplaudiros a vosotros, porque de verdad, gracias por vuestro tiempo, por vuestra generosidad, de que hayáis pensado la receta, de que me hayáis escrito aquí una señorita de Sevilla, en enero... ¿Lole? ¿Cuándo es el concurso que me tengo que pedir el día? Digo, ay, madre mía, el concurso, que no me ha caído. Muchísimas gracias por todo, por lo que os he dicho, por vuestro tiempo, por vuestra generosidad de pensar qué hacer, cómo lo habéis currado, de escribirme hoy... ¿Lole? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? De verdad, gracias, porque sois increíbles, que vengáis año tras año, ya son once. Gracias a Dios, de que se nos ocurrió esta idea, y de verdad, es que no puedo decir otra cosa nada más que gracias, gracias a la mami del concurso, por estar aquí aguantando toda la noche. Gracias. Y mira, es que últimamente estoy un poco obsesionada, os lo voy a contar. Tú cállate que ya me lleves cinco meses. Pues últimamente estoy un poco obsesionada con la peli, que imagino que la habréis visto, de La Sociedad de la Nieve. La habéis visto, ¿no? Bueno, pues de las cosas estoy escuchando continuamente en entrevista de los supervivientes y tal. Y de las cosas más bonitas que tiene el ser humano fue el último superviviente que murió después de sesenta y tantos días en los Andes. Cuando murió le encontraron una nota en la mano que decía que no había nada más bonito en el mundo, que esto es un pasaje de la Biblia, que dan la vida por sus amigos. Entonces, hoy aquí estamos familia y amigos, que somos, o sea, amigos que son familia. Unos nuevos que se presentan este año, otros que lleváis muchísimos, y no es la vida, pero sí en parte nuestro tiempo. Y el tiempo hoy en día es lo más sagrado que tenemos porque se lo quitamos de nuestros hijos y de otras cosas. Entonces, muchísimas gracias porque hacéis que la cazuela sea grande. Sois vosotros los protagonistas hoy. Sois los protagonistas de la historia de la cazuela y no hay nada más bonito que un negocio, o sea, pocos negocios hay que puedan decir eso hoy en día. Así que gracias de verdad, de corazón. Porque me parece... Me parece maravilloso y cualquier trabajo, por muy duro que sea, estando entre familia y amigos, nada. En primer lugar, quería... Bueno, ya os he dado las gracias a vosotros y al jurado. Este pedazo de jurado que hemos tenido este año. Que... Que bueno. Creo que no hace falta presentación porque de sobra los conocéis a todos. Pero sí me gustaría darle las gracias personalmente por su tiempo, porque son personas muy ocupadas. como todos, pero ellos quizás algunos, o sea, mucho más. Y que hoy hayan estado aquí con nosotros. Y sobre todo, que cuando yo los llamé, cuando yo los llamé, me dijeran sí en el segundo uno. O sea, sí. O sea, se lo agradezco enormemente porque me hicisteis súper feliz de que quisierais estar aquí en nuestra casa. Isabel Albaz, teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, patrimonio, o sea, una persona que siempre con la sonrisa en la boca que lucha por Córdoba, coño, que lucha por Córdoba. Y que siempre, siempre nos está apoyando tanto a la hostelería como a todo lo que, como a todo lo que sucede en Córdoba. Y eso es súper importante porque todo lo que suceda en Córdoba, nos dediquemos o no al mundo del turismo, del patrimonio, lo que sea, repercute en todo. Ya sea económicamente como personalmente. Tenemos que estar orgullosos de la tierra que tenemos. Tenemos que estar orgullosos de dónde somos, de dónde venimos. Y somos cordobeses y eso no hay más que hablar. Así que gracias Isabel por estar aquí. Gracias Rafael Díaz-Bieito por estar aquí por su tiempo, que el pobre está súper ajetreado siempre con millones de cosas y nos ha dicho que sí. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a nuestros chefs de este año, Antonio, el mejor sushi de Córdoba o Nakasita. O sea, fijaros. fijaros qué detalle, que él viene del lado contrario nuestro. Y sin embargo, me dijo, sí, estoy emocionado, qué chulo, porque al final todo tiene una tradición. Diferente cultura, que tú además de pe a pala sabes hacer el mejor de Córdoba y hemos sabido aquí unir los lazos son importantes, siempre haya una raíz. Así que muchas gracias, empezamos, no me enrollo. Venga. ¡Venga! Venga, primero, vamos a dar los diplomas de participación, luego vendrá lo gordo. Venga. A ver. Exacto. Por participar. La primera, Rosa Clara. No, Clara. Lara, perdón. Clara, Lara, la pinza. Clara, Lara, pero como ha dicho... ¡Venga, vamos! 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 ¡Antonio Arjona, Junior! ¡Joselito! ¡Joselito, el José! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Qué es? Sí, que te van a dar tu diploma de participar. ¡Ah, bueno! El José es que es muy competitivo, el muchacho. ¡Ahí está, Nacho! Bueno, estoy muy contento de entregar este a... Luisa Luque. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, que se ha emocionado! ¡Un aplauso! ¡Quique! 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 ¡Ven! Señor Bobillo El Bobillo no suelta la copita Pilar Moyano Te llamas como mi suegra Juan Navajas Rafael Cebrero no Montserrat 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 Que llego, que llego Muchas gracias Hola, hola Gracias ¡Gracias! ¡Ana Gloria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esta es niño? Juan Sánchez ¡Viva Vila! ¡Viva Vila! ¡Muchas gracias! ¡Ana Tejero! ¡Ana Tejero! ¡Ana Tejero! ¡Ana Tejero! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carmelara! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Hombre! 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 silencio Carmen Ramos María Navaja María José Fernández Raffi Ruiz Y por último Carmen Montes Bueno, ¿ahora viene lo bueno? Bueno, no sé si el jurado quiere decir algo A ver Porque yo sé que esto es para grabar Que no me vais a escuchar mejor Porque Bueno, en definitiva Yo simplemente quiero dar en primer lugar Enhorabuena a La Cazuela Porque esta iniciativa Que yo la he conocido hace poquito tiempo Me parece magnífica Porque da cabida a ese talento Cordobés, sevillano De Ávila Y yo creo que de toda España Y si se enteraran en Europa También vendrían Salamanca Si se enteraran También vendrían aquí Para poder disfrutar De este talento gastronómico Que tenemos En nombre del Ayuntamiento de Córdoba De verdad Os doy las gracias Y en especial No solamente a cada uno de vosotros A todos y cada uno de vosotros Sino Por generar desde La Cazuela Esta forma de hacer las cosas Este cariño Esto lo has dicho tú antes Que son familia Y yo creo que esa es la línea Para que Córdoba siga creciendo Que crezcamos Con lo cual Para mí Yo estoy encantada Apuesto enormemente Por la gastronomía de Córdoba Porque sé que es uno De los pilares fundamentales El patrimonio lo es Pero el patrimonio Solo patrimonio Sin gastronomía No sería tan importante Con lo cual Gracias a todos Y cada uno de vosotros Ahora bien También os cuento Que con los dos aquí Que he estado Con los dos prendas magníficos Ha sido una decisión No difícil Lo siguiente Pero también Como somos muy Dialogantes Y somos muy moderados Y muy sensatos Hemos Vamos a decir Consensuado un criterio Y la decisión Las decisiones Que hemos tomado Ha sido Por unanimidad Que también yo creo Que es muy importante Porque aquí dialogamos Aquí somos simpáticos Y siempre ponemos Encima de la mesa Los intereses Que nos unen Con lo cual Gracias de corazón Para mí Un honor haber estado aquí Haber formado parte De este jurado Y ahora ya vamos A que tú digas Vamos al lío Vamos al averiguado Bueno Y el tercer premio Es para Pilar Moyano Aplausos Y el tercer premio Segundo premio Para una etapa Que nos ha gustado mucho Es para Pausa dramática Joselito Vamos Enhorabuena Enhorabuena Cielo Enhorabuena Tengo que cantar De verdad Te canto Tengo que cantar Tengo que cantar ¡Ale! ¡Ay, que tú cuides! ¡Ay, que tú cuides de lo mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que tú cuides de todo lo mío! ¡Amén! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! Madre mía, verá, que fenómeno. ¡Vamos a ser evolucionado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se está a llevarse la casa! ¡Madre mía! ¡Joder! Bueno, y ahora ya el primer premio, y vuelvo a insistir. Habéis hecho todos y cada uno de vosotros un trabajo magnífico. Hemos disfrutado de vuestro arte gastronómico enormemente. Todo lo que nos habéis contado, habéis sido encantadores, nos habéis explicado un montón de cosas y hemos aprendido un montón. Pero en esta vida en ocasiones, pues lógicamente aquí como hay premios, alguien tiene que ser el primero. Y en esta ocasión, el primer premio va para Carmen Lara. ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! Dice que si nos ha gustado de verdad... ¡Claro! En la carta la quiero Venga, ¿qué voy a hablar? Cantar no se canta Pero lo poco que se de cocinar Se lo debo a ella Que para eso es mi madre ¡Ay, qué bonita, por favor! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita, por favor! ¡Qué bonita, por favor! ¡Qué bonita, por favor! ¡Bien!